La Municipalidad Distrital de Chilca, a través de su gerencia de obras públicas, continúa con los trabajos de mejora en el Girón La Merced, en el tramo comprendido entre la Avenida Huancabelica y la Avenida General. Córdoba. Esta obra, que tiene un presupuesto de más de 275 mil soles, beneficiará directamente a más de 40 familias, mejorando significativamente su calidad de vida. En una reciente supervisión, el alcalde de Chilca, ingeniero César Damas Laurente, verificó los avances de los trabajos, los cuales incluyen el corte y perfilamiento de las veredas, la nivelación y compactado de la pista. Durante su visita, el burgomaestre resaltó que la obra se está ejecutando bajo la modalidad de administración directa, lo que permite un ahorro significativo de costos para la comuna. El proyecto tiene como objetivo mejorar la infraestructura vial y peatonal de la zona, proporcionando mayor seguridad y comodidad para los residentes. Muy buenos días, soy el Figuero Miserio Fernando García, residente de la obra del pasaje La Marchete. Efectivamente, venimos realizando los trabajos de la conformación de las obras Andes. Como podemos observar, estamos aquí teniendo la presión de la moto Minervadora de la parte de la municipalidad de Chilca. Como ya se han realizado los trabajos de las conexiones domiciliarias, tanto en agua y desagüe, ya venimos conformando ya las obras Andes, pero en la formación de la base. Además, estas obras contribuirán a una mejor transitabilidad, reduciendo el riesgo de accidentes y promoviendo un entorno más ordenado y moderno. La Municipalidad Distrital de Chilca reafirma su compromiso de seguir trabajando en beneficio de la comunidad, priorizando obras que impacten de manera positiva en la calidad de vida de los vecinos del distrito. La Municipalidad Distrital de Chilca les dio y pues estoy muy contenta por el trabajo que vamos a desarrollar. Creo que el proyecto viene para dos meses y medio y se va a concluir en el plazo establecido. Muchas gracias.